Que ha sido conmigo Jesús Para que ha vencido Para que ha vencido Todo lo bueno que ha sido conmigo Jesús Bendito Levanto Poderoso Dios servimos Ángeles que le adoran Cielo y tierra adoran Por eso le cantamos nosotros también Ángeles Cielo y tierra adoran Con todo el corazón Ángeles ¡A un poderoso! ¡A un poderoso! ¡A un poderoso!